Novena de Navidad Navidad es un tiempo para hacer un balance entre las buenas acciones y las malas acciones. Si nosotros tenemos resentimientos, envidia y egoísmos, es el momento para invocar la palabra perdón. Si usted y yo aprendemos a perdonar, ha llegado la Navidad. Amén. Lo esperaste tú para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean el tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagriario. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. San Pablo, comunicando valores.